Isla Bonita, ombligo del mundo, capital de la Amazonía peruana. Sí, convivimos en un paraíso nutrido de riquezas naturales. Amazonía, ¿qué vas a hacer con esas riquezas? Todos tenemos ese talento para encontrar el éxito. El 2020 nos dejó experiencias nuevas y valiosas enseñanzas. Pero Amazonía, tienes el valor para aceptar los fracasos de la vida. Si no fallas, no estás intentando. La vida no es un camino recto, es serpenteante como nuestro indomable Amazonas. Ese mismo Amazonas y sus afluentes, que transportaron innumerables aventureros que llegaban a nuestra ciudad en búsqueda de prosperidad. En la época del 1800, parte del auge del caucho trajo riqueza y desarrollo a nuestra ciudad. No solo construyendo imponentes edificaciones, que actualmente son deleite de nuestra cotidianidad, sino también una riqueza histórica, que es nuestro deber recordar. Riqueza de ideas y talento de emprendedores, comerciantes y artistas. Riquezas que debemos imitar, talentos que son dignos de emular, oportunidades que debemos tomar. Iquitos, una hermosa ciudad que necesita de tus talentos. Nuestra ciudad es el escenario del puerto fluvial más grande de todo el Perú. Y hoy celebramos sus 157 años de fundación sobre el río Amazonas. Celebremos haciendo lo que nos apasiona. Sin miedo a fallar. Sin límites. Sin miedo a soñar.